He pensado tanto que no lo entiendo, no sé qué tienes, pero lo quiero junto a mi faro en las grises, contigo junto al mar, en Barcelona, todo brilla más. Estoy bajo la luz de una ciudad apagada, estoy debajo de ti pero ya no siento nada, y me juraste no cansarte pensando que nada iba a ir mal, no voy a salir de esta habitación en llamas. Ahora recuerdo conversaciones, persigaciones antes de morirme, darte la mano, sigo callado, sabiendo que hace tiempo que te fuiste. Sé que no fue la mejor versión de mí, perdido por aquí, no me dejes así, porque... Estoy bajo la luz de una ciudad apagada, estoy debajo de ti pero ya no siento nada, y me juraste no cansarte pensando que nada iba a ir mal, no voy a salir de esta habitación en llamas. Sueño despierto, sueño que te he despisto, un fondo negro, acaba mi destino. Tío, quiero ser una puta estrella. Es una locura, pero yo también. Estoy bajo la luz de una ciudad apagada, estoy debajo de ti pero ya no siento nada, y me juraste no cansarte pensando que nada iba a ir mal, No voy a salir de esta habitación en llamas.